La prioridad del señor presidente Duque en toda la agenda social ha estado enmarcada su primera línea en materia educativa y es importante que la sociedad conozca los avances más allá de desinformaciones o de falta de información y qué bueno que hoy sea este escenario. Recordarán que el compromiso para estos cuatro años para la educación superior son más de 4.5 billones adicionales. El Plan Nacional de Desarrollo no sólo sino también el presupuesto bianual de regalías incluimos efectivamente estos recursos en trabajo mancomunado con el Congreso pero adicionalmente en el presupuesto general de la Nación del 2019 y el 2020. El gobernador lo señalaba nunca se había tenido un presupuesto tan alto. En el 2019 tuvimos el presupuesto más alto de la historia sólo superado por el presupuesto que se aprobó en octubre de este año para el presupuesto del 2020. Este año ya serán en total más de 1.26 billones. ¿Qué lo componen? 512 mil millones adicionales del presupuesto nacional para funcionamiento, para inversión, para pago de pasivos, recursos de cooperativas y hoy en lo que nos ocupa un trabajo colegiado entre estas tres entidades más conciencias para toda la ejecución de los recursos de regalías. Ahí lo que se ha hecho en varios departamentos es que se dejen viabilizados los proyectos con el objetivo que los gobernadores lleguen y en los primeros meses puedan aprobar y asignarles recursos y iniciar contratación. Y esperamos que en las próximas tres semanas, como bien lo anunciaba, se logre un bloque, un paquete importante, superior a los 140 mil millones de pesos y atendiendo las buenas noticias que nos han anunciado el señor director nacional de planeación.